Alex, mi amigo de la infancia, al igual que Julio y Luis, convivían conmigo y me contaban sus cosas. De hecho, hasta me estaban invitando a salir de Reven todos juntos como hacíamos antes. ¿Qué tiene de raro ese sueño? Que ninguno de ellos es mi amigo. Los perdí cuando les dije de mi homosexualidad. La homofobia es eludirracional hacia las personas homosexuales. Con la homofobia, todos perdemos. Reacciona. Reacciona.